Cuando la sede Melipilla de la Universidad del Pacífico está por cumplir 10 años de existencia, recobra mayor interés y fuerza la necesidad de orientar a los jóvenes que egresarán de la enseñanza media. Con tal finalidad, es que se desarrolló este miércoles una feria informativa y vocacional, donde alumnos de las provincias de Melipilla, San Antonio y Talagante, se les informó sobre la malla de cada una de las carreras que imparte la sede local de la UPA. Bueno, en el marco de la celebración de los 10 años de la Universidad en Melipilla, nosotros ya este año estamos cumpliendo 10 años aportando al desarrollo de la comuna. Hemos pensado en generar un valor agregado para los estudiantes de cuarto medio, en aquellos que están buscando estudiar el próximo año de educación superior. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Mediante una muestra, como la es la Expo UPA en estos dos días, le entregamos a los estudiantes talleres, talleres de orientación vocacional del quehacer académico de cada una de nuestras disciplinas, carreras, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que los estudiantes muchas veces no saben a qué se dedica, por ejemplo, un médico veterinario y cuál es su formación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Les mostramos las mallas, les mostramos las instalaciones, pero aparte de ello, les hacemos talleres para que ellos entiendan cuál es el rol del médico veterinario hoy día. Resaltó que esta segunda versión de esta feria va en aumento, tanto en cantidad de alumnos como así también la oferta curricular a los alumnos. Un poco complementando ello, esta es nuestra segunda versión. Nosotros este año estamos esperando que lleguemos a convocar alrededor de mil estudiantes de cuarto medio. Y estos son para las distintas comunas. Esto está Lagante, Melipía y San Antonio. Y vienen colegios muy, muy, muy grandes y muy entusiasmados con la educación en la zona. ¿En la ciudad de Melipía participaron también colegios particulares y municipalizados, particular subvencionados también? Trabajamos con los tres tipos de colegios, los particulares, particulares subvencionados y los municipalizados. Tenemos desde el colegio Cristóbal Colón hasta el colegio San Agustín de Melipía, tenemos el comercial de San Antonio, el politécnico de Talagante, el de Melipía. En fin, participamos con todo. Esto es una gran casa abierta a la comunidad para que entiendan qué es la universidad y que no la vean lejana. Nosotros hoy día nos acercamos a la comuna entregándoles esta cercanía y decirles nosotros somos melipillanos y de alguna u otra manera les entregamos a todos esta educación de calidad que andan buscando. Dijo que la información que se entrega no solo es en materia vocacional, sino también en otros beneficios que pueden obtener como estudiantes. Las personas andan buscando esta orientación no solamente en las carreras, sino que también orientación en becas, en créditos, en cómo financiar su educación. Y nosotros somos los canalizadores en esto. ¿Qué es lo que hacemos? No solamente impartimos carreras, sino que también orientamos a los jóvenes a que puedan tomar buenas decisiones. Y en ese sentido llamamos no tan solo a los estudiantes, sino que a los padres apoderados, a que les permitan generar estas instancias y que si tienen dudas, la universidad tiene las puertas abiertas de par en par para recibirlos y aclarar ciertas dudas. Gemma Meléndez es una de las alumnas que destacó este tipo de iniciativas que ofrece la Universidad del Pacífico. Hay conocimiento de varios colegios y aparte que, o sea, varios colegios llegan acá al centro educativo de la Universidad del Pacífico y todos tenemos información a propósito de las carreras que hay acá. Para mucho es una ventaja muy grande porque el hecho de vivir acá ya tienen conocimiento de las carreras, la especialidad que ahora las dieron a conocer. ¿Qué vas a estudiar? ¿Tú tienes pensado ya? Sí, enfermería en mención pediatra. ¿Tú participaste de los talleres? Sí, sí participé del taller de nutrición en cocina, algo así. No lo tomé muy bien porque en realidad tenía pensado meterme en enfermería, pero fue como un cambio radical así. Es una muy buena alternativa la que se está brindando a los jóvenes, no tan solo de Melipía, sino también de otros alrededores. Sí, es una muy buena alternativa porque nos están dando a conocer muchas oportunidades que hay acá. En la universidad ya siendo técnico y siendo profesionales ya en el área técnico profesional y siendo ya científica. En la oportunidad, otras alumnas también destacaron esta feria organizada en Melipía. ¿Qué te parece esta feria que se está llevando a cabo acá en Melipía? Bueno, motivan a todos los estudiantes. ¿Tú tienes claro lo que vas a estudiar? ¿Está por definir? Está por definirse. ¿Entre qué carreras? Me gustan más los idiomas, el tema de los idiomas. Eso. ¿Participaste ya de los talleres? Sí, estuve recién en informática. ¿Y qué te pareció? Bueno, sí, bueno los programas que se enseñan. ¿Qué te parecen estos talleres que se están llevando a cabo acá? Muy creativos para los cuartos y terceros medios para que tengan conciencia de lo que quieren estudiar al futuro. ¿Y usted tiene conciencia? ¿Ya sabe lo que ha estudiado? Algo más o menos. Logística operativa ya me está gustando. ¿Participó de los talleres? He estado participando en enfermería. Participé y sí me gustó. Igual tienen que venir a conocer esto. Que es algo nuevo y creativo para los jóvenes. Tania, cuéntanos, ¿qué te parece esta feria? Muy interesante, muy entretenida y además podemos aprender cosas nuevas, cosas que no sabíamos. Y más centralizarnos en el tema de que ya vamos a entrar en la universidad y todo, entonces, para saber más del tema. Hay que prepararse. ¿De qué forma se han preparado ustedes? ¿Tú ya por lo menos conociste las carreras que se imparten acá? Claro, por ejemplo, yo en mi caso yo quiero estudiar ingeniería comercial y fui al taller y todo y espectacular, ya sé de lo que se trata y todo. Entonces, eso le ha pasado a cada alumno que ha venido. Es un buen avance. Un buen avance, claro. Totalmente. Súper bueno, me enseñaron bastante. Incluso entramos a una charla que hay en la esta de nutrición, preparamos desayuno y todo el tema, así que me pareció bastante bueno. Aprendimos bastante. Si pretende estudiar en el futuro, ¿qué especialidad, qué profesión? Pedagogía en educación física. Sí, así que por eso igual nos gustaron más las charlas que hicieron sobre las bicicletas, los talleres de zumba, cómo ha gustado. Así que en eso, además en el área de deporte.